¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Es por que esta! Barrantera Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí están todas las chicas súper poderosas las empoderadas ahí están todas hoy estamos aquí reunidos para celebrar el normástico de nuestra fe ¿cuántos años cumple? 15 años y nada más aquí estamos todas las quinceañeras incluidas y aquí están los machazos de nuestra orquesta la actúa antes vamos a cantarle a Feri como tiene que ser pero antes las tres divas correspondientes para Feri tres urnas para Feri que vive el santo y que vea se lucha, se lucha Feri te voy a cantar ¿dónde está la torta? por favor, ¿dónde está la vela? vamos a cantar todos ser fe a veces ¡el vida! ¡estoy conmigo! ¡estoy conmigo! ¡estoy conmigo! ¡estoy conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí venimos pensando! ¡Venimos a luchar! ¡Aquí venimos pensando! ¡Venimos a luchar! ¡Sumir bien, nos pido antes! ¡Aquí venimos pensando! ¡Venimos a luchar! ¡Aquí venimos pensando! ¡Venimos 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 pensando ¡Suscríbete! 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 Arriba Chibarachique Salva ¡Suscríbete! Salva, sino Héctor, sí, de que arrhyze tuenca Tú tienes que evitar cambio de Felly Felly te pondrá en la mitad del unido y nada más ¡Vale! Donde está Y esta canción le gusta feo Dos soles Pero a Giovanna le gusta Tres soles ¡Aquí están en el mundo! ¡Soy los tres hombres! ¡Wow! ¡Salud! ¡Para qué les pica florko, eh! ¡Aquí están en el mundo! ¡Claro! ¡Vale! ¿Cómo tú comprendes que estoy? ¡Claro! 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 Para ti, los santistas, se sabe cómo es con el pico! ¡Claro! 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 ¡Así es! ¡Salud, chicas! ¡Por eso hay que pintar! ¡Porque la vida es una sola! ¡Todo se mira! ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 La richtería Sube ella a los migrantes jaca ¿Qué importa? ¿Qué le somos? ¿Cuál es la mejor piedra? ¡PSD! que vamos a juntarnos, porque la vida es una sola, así nomás nos cumple quince años. De mano, de mi hijo, 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 de mi hijo. Así es, que así es, tú, así es. Salud, juventud babales de Juan Gallo, a los maestros. Salud, juventud babales de Juan Gallo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!